Si usted desea viajar a Taiwán, debe estar enterado de la decisión que tomaron las autoridades de esa isla asiática. Según agencias internacionales de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dio a conocer que suspendió la exención de visado para los salvadoreños, es decir, que si algún compatriota quiere viajar a Taiwán, debe hacerlo a partir de ahora con visa. Ante esta medida, los diputados de la Asamblea Legislativa se pronunciaron. Estas son las repercusiones de decisiones negativas que toma el gobierno, donde no sabe poner las prioridades. No había por qué romper relaciones con Taiwán para tener relaciones comerciales con China. Aquí se empiezan a pagar las consecuencias. Pedir visa no es una consecuencia de ese acto, porque igual hay países con los que tenemos relaciones desde hace muchos años y piden visa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán protestó después de saber que El Salvador había interrumpido la exención de visado para taiwaneses el 11 de diciembre del 2018 y decidió tomar una medida idéntica como represalia con los salvadoreños. Así lo dieron a conocer las agencias internacionales de prensa. Esto lo que está indicando es un deterioro mayor con la República de Taiwán y El Salvador en el sentido que el gobierno salvadoreño exigió visa y ahora en reciprocidad también Taiwán exige a El Salvador, a los salvadoreños que quieran viajar a Taiwán, el requerimiento de visa. Bueno, creo que es un trámite normal, ¿no? Pues cada país tiene decisiones propias sobre si pide visa o no a los ciudadanos de tal o cual país. Sin embargo, Taiwán toma esta decisión porque El Salvador tomó la iniciativa en hacerlo primero. Bueno, esa es una decisión propia de ellos. Nosotros debemos de respetarla. De acuerdo a los parlamentarios, esta medida afectará principalmente a los salvadoreños que tienen empresas o negocios en Taiwán debido a que las visas solo podrán obtenerse en los países donde hay una representación diplomática que las extienda. Lo complicado de esto es que El Salvador y Taiwán tienen relaciones comerciales profundas y normalmente muchos salvadoreños van a Taiwán por cuestiones de negocios o para traer inversiones o para exportar. Ahora será un poquito más difícil porque tendrán que ir a la embajada más cercana de Taiwán para solicitar su visa o no sé qué mecanismo va a poner Taiwán. El 20 de agosto del 2018, El Salvador rompió los lazos con Taiwán para establecerlos con China. Sin embargo, países como República Dominicana, tras romper las relaciones diplomáticas con la isla, aún mantienen la exención de visado. ¿Pero por qué con El Salvador se suspendió este programa? Aquí algunas conjeturas de los diputados. Era parte de un acuerdo bilateral. En estos casos los acuerdos son recíprocos. Era parte de un acuerdo bilateral que se basaba en la existencia de relaciones diplomáticas entre ambos países. Obviamente, al tomar el gobierno la decisión de romper estas relaciones diplomáticas, modifica los esquemas de relación. Y por lo tanto, ahora se comienza a solicitar las visas de cada uno. Taiwán fue un país amigo de los salvadoreños por años. En julio del 2017, Taiwán había anunciado previamente un programa de entrada sin visado recíproco con El Salvador para una estadía de hasta 90 días, como parte de sus esfuerzos para impulsar el intercambio de viajes y establecer vínculos más estrechos con todos sus aliados diplomáticos. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.